Luego de mucho tiempo de espera se da y llegás a Deportivo. Sí, sí, por suerte ya hace dos días, hoy es el tercer día que estoy entrenando y bueno, ahora conociendo a los compañeros y tratando de ponerse a punto para lo que viene, que es muy importante y que ojalá que se pueda hacer una muy buena campaña, ser un lindo grupo y pelear por todo, ¿no? Durante este tiempo de espera estuvimos charlando varias veces, en una me manifestaste que tenías las ganas de llegar acá a Deportivo, así que me imagino que contento. Sí, 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 unas ganas de jugar y aportar a lo que uno pueda y sumar, es tan intacta, más ganas que cuando empecé creo que tengo, así que sí, se hizo larga la espera ahí, pero por suerte arreglamos y bueno, ahora queda un año con muchos desafíos de armar un buen grupo y ojalá que se nos den los resultados porque es un equipo que pienso que trata de hacer las cosas bien y hace muchos años que está en esta divisional y sería bueno que poder pelear para que estuviera en primera este equipo, ¿no? No es la primera vez que estás con Edgardo, ¿cómo es trabajar con él? Es la tercera temporada que estoy con él y es un técnico que es muy serio, exigente, es muy derecho y por eso uno también ha apostado en ir acá, porque fue el que me dio la confianza de jugar en primera división y yo lo valoro mucho, yo tuve muchos años en el exterior y volví, no tuve la chance de jugar en primera después que volví al exterior y él me llamó, me dio la confianza y bueno, entonces como respuesta a eso también yo estoy acá y bueno, él es muy exigente, es muy trabajador y bueno, pienso que le va a dar mucho a Deportivo, que el trabajo creo que se va a ver, esjalá que se vea rápido, pero sin duda que con trabajo se van a conseguir cosas importantes. Imagino que la ilusión y la expectativa mayor es el ascenso. Sí, sí, obviamente todo, creo que lo que tiene la divisional B, que todos los equipos tienen la ilusión esa de llegar a primera división y es todo muy parejo y todos los equipos van a querer pelear esos tres ascensos que hay y bueno, nosotros tenemos uno de esos equipos y no va a ser fácil, es muy parejo, cualquier equipo te pelea, ya sea que le paguen, que no le paguen, que se arme antes, se arme después, después adentro de la cancha en esta divisional siempre se empareja y bueno, entonces hay que asimilar muy bien el trabajo, estar muy concentrado, tener mente ganadora, mente positiva y armar un grupo fuerte y bueno, salir a pelear cualquier partido en cualquier cancha y bueno, que ojalá que se den los resultados y que nos den mucha confianza para llegar al año que viene con todo y rematar un ascenso.